Hola, señorita 22 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conseguir el nuevo guante de Slap Battles Pero ya os digo que es algo difícil y no por el hecho de ir a la dimensión, sino por el método Este sería el guante Pillow, aquí lo tendríamos, este sería el guante con esto rosa Y pues este es el guante, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otra persona más Necesitamos dos personas con el guante Z, que básicamente sería el guante de dormir, ¿vale? Este guante de por acá que cuesta 70 Slap, ¿vale? Entonces, con este guante vamos aquí y tendríamos que irnos aquí y dormirnos a la vez con esta persona Vale, entonces, una vez aquí, ¿vale? Vamos aquí y nos metemos en este sitio de aquí Y necesitamos a la otra persona que venga y usar la habilidad de este guante, ¿vale? Y una vez aquí vamos a entrar a una especie, por así decirlo, de Tower Defense, ¿vale? Con diferentes rondas, yo no me lo he pasado porque es difícil ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir dinero? Darle click a las almohadas que tenemos por el mapa Y ya veis que tenemos unidades Ya veis la primera, ¿vale? 100, ¿vale? Luego para desbloquear la siguiente creo que eran 400 de dinero Entonces, bueno, tenéis que ir farmeando Almohadas y desbloquear las tropas Las tropas se van en Units, ¿vale? Se ven en Units, ¿vale? Veis ahí a Unidades Y básicamente ahí veréis las tropas Entonces, bueno, con la básica no podéis pasaros el mapa Que es lo que hemos hecho nosotros Entonces tenéis que ir desbloqueando tropas Y buscando las almohadas que hay por aquí Creo que se van regenerando Entonces, bueno, tenéis que ir buscando estas diferentes almohadas Que son las que os va a dar dinero para conseguir tropas Y así pasaros las rondas Tampoco sé las rondas que son Pero bueno, también ya veis que hay pequeñas pausas Entonces eso, con las almohadas conseguimos dinero Y tenemos que superar todas las rondas posibles, ¿vale? Así que, bueno, es una especie de Tower Defense Y cuando nos pasemos todo nos darían el guante pillow Así que, bueno, si os ha gustado el vídeo darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo ¡Adiós!